Uno de los operativos lo ejecutaron agentes de la UNASE en el cantón Durán, provincia de Guayas, y en el sector de Tozagua, provincia de Manaví, redada policial en la que rescataron a un hombre que fue secuestrado el 2 de marzo en una avenida del cantón Daule y a quien le habrían cortado dos dedos para presionar a sus familiares el pago de 100 mil dólares. Lastimosamente esta víctima fue mutilada un dedo del pie y un dedo de la mano. Como una muestra de la violencia que ocultó a estos delincuentes. Siete personas fueron capturadas durante este operativo, cinco hombres y dos mujeres, quienes serían parte de una peligrosa organización de terroristas y secuestradores que opera en diferentes sectores de la provincia de Guayas, y quienes tenían como rehenes a otras dos personas que también fueron liberadas por la policía. El primer caso es una ciudadana de nacionalidad china que fue secuestrada, por un tiempo aproximado de cinco días y tres horas. Esta persona fue secuestrada en el sector de Portete. El monto que pedían para su liberación era de 200 mil dólares. Dentro de eso hubo la detención de tres personas, dos hombres y una mujer. Dentro del inmueble donde se allanó se encontró un arma de fuego, tres celulares, tres vehículos y 50 municiones. En otro operativo ejecutado por la UNAS en la ciudad de Manta, provincia de Manaví, fueron capturados tres presuntos secuestradores y extorsionadores, quienes pedían 15 mil dólares a un comerciante. Caso contrario, atentarían contra su vida y la de sus familiares. Nosotros hemos podido identificar a uno de los líderes de estas bandas, que es alias Gato Selly. Esta persona en dos meses ha tenido tres detenciones, y sin embargo sigue liderando las bandas que están dedicándose al secuestro y a la extorsión. Mientras tanto, en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, fue capturado un sujeto con antecedentes penales, quien se movilizaba en un cabezal que fue robado en diciembre del año pasado. Con el vehículo recuperado como evidencia, el sospechoso aprehendido quedó a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesado. Leonardo Flores ¡Gracias!